Si tú dices, yo tengo por ejemplo ¿Tú crees que realmente Turing, realmente Alan Turing tuvo un papel tan protagónico en esta historia de la computación o realmente estamos dándole más sobrevalor y olvidándonos de otros personajes? Y esa parte pues fue mi primer choque con la concurrencia el hecho de mantener unas conexiones, que el servidor fuese capaz de gestionar todo el alto volumen de esas conexiones, hacer la multiplicación de ese audio-vídeo y mandarlo ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Raw Radio Si no sabes de qué va, esto es un podcast que es transmitido por YouTube y también por Spotify o Apple, Google, todas esas otras plataformas Y bueno, este podcast hablamos con referentes de tecnología Hemos hablado con muchos creadores de contenido Esta vez vamos a hablar con una persona bastante interesante una persona que le gusta programar con cosas curiosas como el Ixil, Erlang No me extrañaría que diga algo de BASIC Entonces, quiero dar la bienvenida a Manuel Rubio ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien, por aquí andamos Y bueno, aquí lo que vamos a abordar son cosas Los que no conozcan a Manuel Rubio Manuel Rubio es autor de varios libros Entonces uno de esos libros es Historia de los Lenguajes de Programación De hecho tiene varias épocas, los libros los ha dividido, segmentados Entonces hay cosas curiosas que nunca hemos hablado en este tipo de programas Y eso es lo que me quiero centrar Y bueno, pero las personas que no te conozcan ¿Qué es lo que hace Manuel Rubio hoy en día? Pues, bueno, hoy en día pues intento hacer mis side projects Aparte de seguir escribiendo libros Y trabajar Los que todavía intentamos hacer de nuestro conocimiento un producto O ganando la vida con el contenido en YouTube o en otras plataformas Pues finalmente, bueno, tenemos que trabajar para otras empresas Bueno, yo también te había escuchado a ti Que también seguías programando para terceros Sí, claro Y bueno, en principio hago consultoría Últimamente estoy más fijo en una empresa Pero finalmente siempre es lo mismo O sea, a mí me suelen llamar en empresas que utilizan Erlang, Elixir O plataformas con alta capacidad, alta concurrencia Para intentar resolver problemas Y cuando se acercan fechas como Black Friday y demás Pues es cuando más trabajo tengo Y aquí lo que quiero centrar más adelante En por qué Elixir, por qué Erlang Pero ahorita, primero, más que nada Quiero centrarme en el ¿Cómo tú comienzas? Porque tú ya tienes tus añitos trabajando, programando Entonces, ¿cómo comienzas? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la programación? Pues tenía 12 años O sea, fue bastante pequeño Mi padre me regaló un ZX Spectrum Por aquellos tiempos Y tuve el problema de que se me fastidió la cinta Es decir, no podía O sea, cualquier cinta que intentaba cargar No funcionaba Y entonces, pues como esos ordenadores venían con un manual O sea, un manual que te enseñaba un poco la programación de Basic Que tenía incorporado ZX Spectrum Pues empecé a plantearme ¿Por qué no hago yo mis propios videojuegos? Y entonces me puse y aprendí Basic Y mi padre, el que vio que por ahí tiraba bien Pues empezó a comprarme otro ordenador El segundo fue un 188 Que cuando llegué a la carrera Recuerdo que hablábamos de las CPUs Y dice, bueno, y una muy extraña La 188 que apenas se comercializó Y digo, pues yo tengo una Y fue uno de los primeros ordenadores ¿Cuándo, qué año fue cuando empezaste con Basic? Wow, fue en 92 Wow, yo tenía 5 años, imagina Entonces, que 12, 12 años Soy más viejo Más viejo Y de ahí tú te fuiste leyendo a programación ¿O dejaste lapsos? ¿O seguiste, seguiste sin parar? No, fue cada año Hace tiempo mantenía un anuario de programación De todos los lenguajes que fui aprendiendo año tras año Llegó un momento en el que cuando empecé a trabajar Dos años después Sabía perfectamente, es decir Sentarme delante de un editor Y poder programar en 20 lenguajes de programación diferentes Entre ellos Pascal, C, C++, Java, Per, Python, Ruby Basic, QBasic Ensamblador del 8086 Pues intenté el 386 Pero ese ya se escapó un poco a mi entendimiento Y en todo eso Y el ensamblador de... No, no, tú continúe No, eso y el De ensambladores intenté varios Porque tuve la idea de hacer mi propio lenguaje de programación Desde bastante pequeño Y recuerdo eso De haber estado intentando hacerlo con ensamblador Y principalmente en ensamblador 28086, 386 y Motorola Puros mnemónicos y cosas raras, ¿no? Y ahí las personas que nunca han tocado ensamblador Pues imagínense que les quitan los Ford, los Wiles Y todo tiene que andar yéndose para arriba, para abajo Direccionando Entonces es medio Las personas que vienen de lenguajes de programación Ya de alto nivel Que quieren ser ensamblador Si se van a sentir muy estresantes o frustrados Porque van a decir Van a sentir que no hacen mucho con Todo lo que escriben Pero pues a final de cuentas es de bajo nivel Ahora, Manuel ¿Tú estudiaste o simplemente fuiste autodidacta? ¿O te metiste a una universidad? Bueno, yo Se me dieron fatal los estudios Desde primera hora Recuerdo que cuando estaba en el colegio Tenía la ventaja de que yo no estudiaba Es decir, nunca tuve la idea Bueno, nunca Yo creo que es cosa de la educación, ¿no? No te enseñan a estudiar, ¿no? Cuando te plantas delante de un libro No sabes realmente qué tienes que hacer Y yo recuerdo que muchas veces decían No, tienes que estudiar, ¿no? Que toca un tema de naturales, sociales O de matemáticas Yo me ponía delante del libro Lo leía y decía Bueno, supongo que ya he estudiado Pero como tenía muy buena memoria Realmente con ir todos los días a clase Yo normalmente aprobaba O sea, el batacazo me lo pegué Cuando llegué al instituto Lo llaman en España Sería la secundaria Que fue cuando empezaron a intensificarse las asignaturas Porque España tiene No sé si realmente ahora seguirán Porque hubo varios cambios de estudios Pero el cambio entre la primaria y la secundaria Fue realmente abismal Es decir, pasan de a lo mejor Las bases de la física Las bases de la química A formulaciones completas Trigonometrías con estudios de funciones Es decir, solo entrando casi como quien dice A primeros de curso Y te quedas Pero esto qué es Y claro, ahí ya si necesitas estudiar Pero nadie te enseña a estudiar Y para mí fue un poco frustrante Y fue cuando empecé a repetir Y recuerdo que había una solución Para los que no se nos daban bien los estudios Que era la formación profesional Después eso cambió Y bueno, el caso es que yo tiré por esa vía Después de que el bachiller no se me diese bien Y recuerdo que pasé de la formación profesional A un nuevo ciclo de estudios Que surgió Y bueno, al final pues me hice O sea, soy técnico superior En administración de sistemas Administración de sistemas Fue lo que un poco más Fue lo que un poco más encajaba con mi forma de ver Los ordenadores, ¿no? De trastear un poco con las redes Los servidores El bajo nivel y demás Más con los fierros, ¿no? Más hardware Y respecto a eso Cuando te hiciste la formación ¿Tú ya estabas trabajando o trabajaste hasta después? No, en esta formación Yo estuve trabajando Pero bueno, en esta época Yo trabajaba sobre todo en orquesta O sea, tocando el bajo Como músico Y en oficinas O sea, como administrativo Mientras tanto Pues eso Iba sacando los estudios Y trabajando Eventualmente, ¿no? Algún que otro mes Los meses de verano Sobre todo El tema de orquesta Y cuando terminé esa formación Me dijeron Oye, después de los ciclos estos Como un nuevo tipo de estudio Te damos el acceso directo a la universidad Si lo quieres Y yo dije Genial, ¿no? Sin necesidad de hacer la selectividad Que es un examen bastante duro Pues directamente te colocan dentro de la universidad Pues lo tomé, ¿no? Fui y estuve Pero tuve, bueno Un par de cirugías Que me sucedieron En el primer año Que tuve que atender Y entonces perdí Tres o cuatro meses De estudio Cuando lo retomé Pues bueno La asignatura de programación Pues yo ya llevaba Cuando entré en la universidad Más de diez años programando Y, bueno Recuerdo incluso Que el profesor de programación Cuando entregaba los ejercicios Se quedaba mirándolo O sea Intentando estudiar Que había puesto ahí Y me decía Muchos en el departamento No entenderían Lo que has puesto tú aquí Y sí Más que nada La experiencia que ya traías, ¿no? Sí Bueno Estuve la matrícula de honor En esa asignatura De programación Y a los seis meses O así Dejé los estudios En la universidad Aunque bueno Después los retomé En remoto E intenté sacar Más asignaturas Realmente la carrera No la tengo O sea Tengo las asignaturas De programación De redes Sistemas operativos Las que Me gustaron Dejé un poco Las de física Matemática Un poco de lado Y tengo esas Las que están Más relacionadas Con la informática Y ahí empecé Y ahí empecé a trabajar ¿Cuál fue tu primer trabajo Como programador ya? Pues empecé como CTO CTO Directo Directamente En una startup Que quería montar Un sistema De videoconferencia En 2004 Y bueno En principio decía Bueno Esto se puede hacer Con Linux Hacemos sistemas Embedidos Que tengan ahí Linux Que se conecten A nuestros servidores Y hacemos videoconferencias Porque claro En aquellos tiempos Empezaba a despuntar Lo que es El ancho O sea El broadband O sea Las conexiones De alta capacidad Para empresas Y demás Pues en España Por ejemplo En 2004 Tampoco no había Muchas Muy buenas conexiones Como para hacer videoconferencias Skype Lo intentaba Pero costaba Y entonces Pues a esta empresa Se le ocurrió De bueno Pues vamos a hacer Una solución Para grandes empresas Que tenga Que sea Llave en mano Compran los dispositivos Dan de alta La línea con nosotros O sea Nosotros se lo damos todo Pero bueno Fue desarrollarlo todo Es decir Yo tuve que Hacer los sistemas Embedidos O sea Lo que era El hardware Ensemblarlo Modificar el kernel De Linux Con los drivers Modificar los drivers Para que valiesen Para las cámaras Las tarjetas de sonido Que utilizaban esas Fue mucha programación En C Y en ensamblador En aquel momento Y la parte de servidor Que para mí Era nueva Lo había visto En los ciclos formativos Esa parte De construcción De servidor Que atendiese peticiones Y esa parte Pues fue mi primer choque Con la concurrencia ¿No? El hecho de Mantener unas conexiones Que el servidor Fuese capaz De gestionar Todo el alto volumen De esas conexiones Hacer la multiplicación De ese audio Vídeo Y mandarlo A todos los canales Y fue ahí Cuando empecé A darme cuenta De bueno Esto O sea Es muy llamativo Pero en C Cuesta ¿No? Sí Hay que verlo En otros lenguajes Y ese es el punto ¿No? Que a veces Nos centramos mucho A hacerlo Como lo vimos Que lo hacen Pero nunca salimos De la caja Para hacerlo Con algo más apto En este caso Hay lenguajes de programación Con ese enfoque ¿No? Para hacer La concurrencia O sea Son más orientados A la concurrencia Y donde quiero llegar Más adelante Con Erlang Elixir Y por ahí Dicen Go Y todo ese tipo De lenguajes de programación Pero Antes quisiera Aquí hacer un hincapié Muchas personas Pocos de los que O sea Muchas personas Programamos en alto nivel ¿No? Hoy en día Hay las personas Que programan en C C++ Rust Pues son mínimas En este punto En cuanto a Linux Tú cuando te metiste A Linux Tú ya Le tienes que mover A mí Yo desconozco realmente Cuánto código Tenga Linux en C O cuánto código Tenga Linux En otros lenguajes De programación Y aquí mi pregunta es Tú cuando te entraste A Linux ¿No te sentiste Como que era Un universo de código? O sea Es decir Mierda ¿De dónde le muevo? Bueno Bueno En principio Cuando empiezas A leer código O sea Date cuenta De que yo El lenguaje C Lo aprendí Con 16 17 años Tenía en ese momento 16 Y fue el primer libro Que compré de C Y me empecé A adentrar ahí Entonces empecé A darle vuelta A ver cómo encajaba Con ensamblador Porque conocía Ensamblador De antes Y claro Ver cómo hacen Las cosas En ensamblador E intentar Lo que no entiendo En C Pasarlo a ensamblador Y ver cómo está hecho Pues cuando entras En cosas como El kernel de Linux O sea Empiezas a ver Los módulos Cómo se cargan Cómo funciona Se va entendiendo Es decir Va leyéndolo Y se va entendiendo Lo que pasa Que claro De estar acostumbrado A escribir programas En el que tienes 5 o 20 ficheros A ver el kernel de Linux Y te viene Esa cantidad enorme De ficheros De lenguaje C Tienes Bueno Ahí también Tienes la gran ventaja De que hay Mucha gente inteligente Que ha ido Tocando el código Y lo ha ido organizando Es casi como Entrar a un supermercado Que hay miles Y millones de productos Pero tú vas Directamente Por los pasillos Y moviéndote Hacia el producto Que quieres Y si no lo encuentras Pues tienes gente A la que preguntarle Oye La parte del driver Para cargar esto ¿En qué sección está? Aquí Y otra pregunta Que yo tengo Y esto es más Por metichón Es Cuando tú Modificas el kernel de Linux ¿Cómo lo pruebas? O sea ¿Tú lo modificas Con pilas Cada vez? Bueno Tienes varias formas Yo sobre todo Tocaba lo que son módulos Y entonces Claro El módulo Puedes cargarlo Y descargarlo Todas las veces Que quieras Y si metes mucho La pata Que no suele ser el caso Pues bueno Se te queda el kernel Congelado Y tienes que reiniciar Y entonces Ahí empiezas de nuevo Pero Pero hoy en día Incluso con el User mode space La posibilidad De cargar los módulos En espacio de usuario Te da la posibilidad De tener una capa Más de seguridad Y no tienes que reiniciar ¿No? Si se fastidia un poco Esa parte Pues se fastidia solo La parte de usuario Cierra sesión Volve a abrir Y ya está Nunca te dio La Porque muchos de los programadores En mi caso Nos da la De repente Esa etapa Etapa adolescente De programador De sentirte hacker ¿Tú nunca te llegó Esa etapa De sentirte hacker De andar mucho Indagando Y haciendo Cosas traviesas Ya es que la verdad Como no tuve conexión Con internet Hasta que tuve Pues casi 20 22 años Ya me venía Demasiado Tarde ¿No? Nosotros cuando decíamos El tema de hackers Siempre era una traducción De gurú Es decir El hacker Era el que tenía Más conocimiento Al que le podías Preguntar Cuando empezó A surgir internet Y la gente Se ponía la etiqueta De hacker Porque entraba En sitio Donde no debía Nosotros decíamos Tú no eras hacker Tú eras un cracker Pero Y bueno Y dependiendo Del conocimiento Y es que Y hoy en día También Yo creo que Se ha mal informado El nombre También por El cine ¿No? Hollywood Las series El nombre Se ha ido Por otro lado Cuando hacker En sí Si tú buscas La definición Pues es una persona Experta en algo No necesariamente Tecnología Puede ser una persona Que sea experta En física O matemáticas O sea Una persona Que sale de la caja Y hace cosas Que innova ¿No? Y bueno El punto es ese Que mucho del cine De hecho Simplemente Cualquier película Programador Está tirando código Como viene Como si fuera El chat GPT O sea No O sea La programación Tiene una Tiene una visión En el público Popular En la gente Que es En esa fina Tecnología Muy distinta A la que realmente Es la visión O sea Un programador Muchas veces No sabe Ni qué moverle O sea Duras viendo El código Mucho tiempo Y dices Mierda Aquí le muevo Y bueno Quiero Tú tienes un libro Tienes dos libros ¿No? De lenguajes De la historia De lenguajes De programación O ya salió otro nuevo Tengo uno Y este año Quiero sacar el segundo El segundo Porque por ahí Lo debiste por etapas ¿No? De décadas Sí Sí Es que Bueno Empecé a tirar De lenguajes De programación Y quería Poner en el libro La mayoría De los lenguajes De programación Pues todo es imposible ¿No? Pero Por lo menos La gran mayoría De los lenguajes De programación Y empecé A tirar De De Del hilo O sea Hacer una lista De cuántos lenguajes Hay de los años 40 De los años 50 De los años 60 70 Y cuando llegué Bueno La lista empezó A escalar A miles y miles Aparte de que Hay que recortarlo ¿No? Porque muchos de ellos Ni siquiera son lenguajes Cuando empiezas A tomar información De cada uno De ellos La información En Wikipedia Está mal En muchos de los casos Me encontré Que eso Hay muchos lenguajes Y muchas cosas Que se refieren Por ejemplo El tema del ISP No se sabe Si realmente surgió En el 58 59 60 Después de leer El ISP Nació en el 58 La gente ya programaba El DISP En el 58 No, no es así No, y aparte Una cosa es que nazca Y otra Que la gente Lo aborde Y aparte Estamos hablando De los años 60 Una época Una época muy distinta A la de ahorita Cuando salía algo No te enterabas Tan rápido Como ahorita Sale cualquier cosita Te enteras Son épocas muy distintas Que nosotros El contexto No lo tenemos Nos cuesta Ponernos en ese contexto Y aquí La pregunta Yo tengo dudas De cuál es el primer lenguaje De alto nivel Creado No sé si lo tengas en mente Pero el primer lenguaje En la historia De alto nivel Que fue creado Pues Hay controversia Porque el primero Supuestamente debería ser Plan Calcul De SUSE Pero es que claro Ese lenguaje No llegó a existir Hasta 2001 O sea Date cuenta De que SUSE Era un fabricante De ordenadores Alemán Que le pilló De por media La segunda guerra mundial Él construía máquinas Tuvo mucha conexión Con gente Como Ruthis Howard En Suiza Estuvo en Conferencias En Estados Unidos Y siempre iba Con su idea De plan Calcul Pero Eran ideas Es decir Cuando él Puso su tesis De cómo debía ser El lenguaje Y demás A cómo fue Últimamente Ya cuando se implementó En 2001 Que ya ni siquiera Estaba vivo Cambió mucho El lenguaje Entonces Si quitamos Ese de la lista Porque no Era un lenguaje Que se utilizara Yo creo Que el primero De alto nivel Podríamos considerar Que pudo ser Fortran Fortran O sea A nivel De uso Porque hubo otros Anteriores Como Speedcoding O el A1 A2 De Grace Hopper Pero El que realmente Dio O sea Se extendió Como la pólvora Por los conceptos Que incluía Y que realmente Con el apoyo De IBM Llegó a mucha Más gente Y era de alto nivel Yo creo que fue Fortran Y que sigue siendo usado Hoy en día Porque hoy en día Todavía sigue siendo usado Otra vez hablaba Con una persona Que me comentaba Eso Aquí en Row Radio Que Fortran Sigue siendo utilizado Bastante Nada más que Nuestro mundo Es el Javascript Nuestro mundo Mucho de la programación Es simplemente Hacer páginas web Y hay un mundo enorme Que están Los dispositivos nucleares Los dispositivos de hardware Las naves espaciales Que nosotros No llegamos a ver Aquí La duda Del lenguaje de programación Es por eso Porque siempre Hay mucha controversia Pero me llamó la atención Esto que hablaste Sobre SUSE Hay un se base Con esas personas Que Que no les han dado El reconocimiento Que merecen O sea Muchas personas Saben quién es Saben quién es Turing Pero no saben quién es SUSE SUSE Pues creó la Z1 Si no me equivoco Z2 Y esas computadoras Y es una de las personas Que ya traía esa noción Mucho antes O sea Bueno ya traía las ideas Antes de que nosotros Viéramos la historia Del lado occidental Y eso es lo que a veces Me llamó la atención Ahorita que lo mencionaste Porque Es lo que iba ¿Tú crees que realmente Turing Realmente Alan Turing Tuvo un papel Tan Protagónico En esta historia De la computación O realmente Estamos dándole Más sobrevalor Y olvidándonos De otros personajes Bueno en el libro De historia De lenguaje De programación Tengo un capítulo Que lo titule Los tres amigos Y va justo detrás De la introducción Con Ada Lovelace Como decía Tiene la controversia De si es la primera Programadora o no Y abro un poco Con Alan Turing Alonso Charge Y Bob Newman Porque ellos Casi que asientan La mayoría De las bases De la computación Lo que es La idea De la programación Las máquinas La máquina Universidad de Turing La idea Funcional De Alonso Charge Y la arquitectura Bob Newman Y curiosamente Hubo una época En la que Los tres Estuvieron En el Instituto de Estudios Avanzados En Princeton Y que es Donde Alonso Charge Publica Su estudio Que da pie A la Se utiliza Como base Para la programación Funcional Y Turing Crea su Bueno Crea no Elabora Su Su Tesis Que da Lugar A la idea De la máquina Universal Pues Ese capítulo Por ejemplo No tiene nada Que ver Con los lenguajes De programación Per se Porque no hay Ningún lenguaje Relacionado Pero Es para entender Un poco Las bases Sobre Alan Turing Yo creo que Desde un punto de vista Del lenguaje De programación Y programación En sí No hizo mucho Es decir Ese centró Principalmente En la computación En la lógica De programación Y para los lógicos Matemáticos Es un referente Mientras que Para los programadores Pues bueno No es tampoco Tan grande ¿No? Ya depende Desde qué punto Lo mire Y de hecho Estuvien curioso ¿No? Porque empezaron A hacer sus tesis Alonso Church Y Turing A partir de uno De los problemas De Hilbert ¿No? La palabra rara Es alemana Que no me acuerdo Numbers No sé qué problema Y eso Y ese problema Fueron presentados En 1900 ¿No? En París O sea Y George Se puso Más o menos A lanzar su cálculo Lambda Como hasta el 34 A lo mejor Me equivoco Y después Y después Y después vieron Que eran Equivalencias ¿No? La máquina De Turing Calculo Lambda Y lo que Venía a esto Es de que Ahorita que Mencionaste A McCarthy Este McCarthy Toma el cálculo Lambda ¿No? Para sacar Lisp Y aquí Mi pregunta Desde tu punto De vista ¿Crees que Lisp Fue un lenguaje De programación Que nació Adelantado A su época? Realmente Es decir La idea De los dos caminos ¿No? La máquina Universal De Turing Y Y el cálculo Lambda De charge Hasta que llega A Bueno A McCarthy Son caminos Completamente Diferentes Porque Turing Por ejemplo Parte de Prácticamente La nada Y crea La idea De la Máquina Virtual O sea La máquina Virtual No La máquina Universal Universal Que para Para heredar La máquina Universal Y para los demás Se nos ha quedado Como la máquina De Turing Y sin embargo Alonso Charge Parte de una idea Previa De otros Matemáticos Que parten De otra idea Previa De Leibniz Y vamos De mucha Matemática Que va Evolucionando A lo largo De las décadas Hasta que Alonso Charge Pues Se le Enciende La bombilla Ve ahí El camino Para llegar A resolver Ese problema De todo Lo que había Y continúa Hacia adelante McCarthy Yo creo Que Bueno No estoy del todo Seguro Si tomó La idea De Alonso Charge Pero Si estoy seguro De que Al igual Que Haskell Curry Que Tenían una forma De programar Muy matemática Incluso Bueno Haskell Curry Creo que es famoso Por oponerse A los diagramas De flujo De Von Neumann En su carta De sigamos Programando Con funciones Y no Con dibujitos Que era como Pretendía Von Neumann A abordar Los problemas De forma visual Hacer un diagrama De flujo De forma Que se viese Por donde va Todo el programa Y Haskell Curry Pretendía hacerlo En base A descomposición Si tú tienes Que hacer un problema Pues las matemáticas Te enseñan A descomponerlo A abordarlo En pequeños troces Y después juntarlo Y claro El enfoque De Haskell Curry Más Lo que había Hecho antes Alonso Charge Pues dio El paso A seguir Hacia adelante Hasta llegar Hasta llegar A McCarthy McCarthy No obstante Se basó mucho más En el lenguaje Previo de YPL Que era el lenguaje De Herbert Simon Que creo que Es considerado El padre De la inteligencia Artificial Y a partir de ahí Ya McCarthy Elabora Su idea De cómo Debería de ser Un lenguaje Pero la verdad Es que Lisp Tiene mucho Mucho trasfondo Porque si te fijas Bien Uno de sus Grandes avances Con respecto A todos Los lenguajes De programación Es que solo Hay un tipo De datos Lista Es decir Mientras que otros Lenguajes Tienen definiciones Y expresiones Es decir No es lo mismo Definir una función Que ejecutar una expresión En Lisp La definición De una función Es una expresión Entonces Esa expresión Puedes almacenarla En una variable Y permutarla Cambiarla Y hacer muchas cosas Con ella Es la idea De la expresión De Bueno La definición De una función Lo hacemos a través De una expresión Pero que te permite Incluso esa expresión Modificarla O descomponerla Para adecuarla En siguiente A las siguientes Partes del código Y yo creo Que esa es La potencia Que tiene Lisp De la permutación El tratar el código Como si fuesen datos De hecho Entrará al tema De metaprogramación ¿No? O sea Y otra visión De cómo se programa Por eso muchas personas Cuando entran A lenguajes de programación Como Fshar Closure En este caso Closure es un Lisp Prácticamente Muchos paréntesis Lenguajes de programación Así Muchos le sufren Porque traen una mentalidad Ya bien enfocada Al imperativo ¿No? O sea Ahí donde pongo un for Y también he visto Este caso Muchas personas Cuando empiezan a hacer Sub procedures En SQL Que quieren hacer Seguir haciendo un for Cuando la mejor O quieren hacer un while Cuando a lo mejor En la misma consulta Haces todo ¿No? O sea Haces un select Y ya estás seleccionando La data Y ya haces la transformación Y yo creo que eso Nos cuesta mucho trabajo Sobre todo Personas que empezamos Con imperativo Y no nos adentramos A otros paradigmas Por eso yo creo que ahorita Vemos que ya están Adentrándose mucho En el paradigma funcional Y aquí eso A tu punto de vista ¿Tú crees que Por fin el paradigma funcional Es algo que ya Es su momento Hoy en día? Es decir Ya estamos ¿Crees que Empieza a llegar A un punto Donde el paradigma funcional Sea más utilizado Que en un paradigma Orientado a objetos Por ejemplo? Bueno El gran handicap Que yo creo que tiene El enfoque funcional Contra el enfoque imperativo Es que normalmente Se asocia A que si tú programas Algo de forma funcional Termina siendo Más Termina siendo Ineficiente En comparación Con cualquier cosa Que programas De forma imperativa Entonces claro Cuando tienes Máquinas Que no son Lo suficientemente potentes O que es Realizar un código Que aprovecha Al máximo La computación Porque si no El código No funciona Ahí Es donde No brilla La programación Funcional A día de hoy Tal y como Han ido avanzando Las máquinas Y sobre todo La idea De paralelizar Todo Que se ejecute En paralelo O sea Ahí ya empieza A verse Que por ejemplo La computación Distribuida No es nada fácil De programar En imperativo Es decir Tener un estado Global mutable Eso es un infierno Si tienes que Utilizar Varios procesos Que lo van Modificando Tocando Y por ejemplo Ruby Que es un lenguaje Que se ha utilizado Mucho con Ruby on Rails Una de sus grandes Lacras Durante Diez años O sea Desde principios De siglo Hasta hoy en día Ha sido Que no ha sido Treadsafe Que es lo que lo llaman Que no es seguro En su hilo Que cuando Instancia más de un hilo Más de un proceso No es seguro Mantener uno con otro Y vamos Para el desarrollo De Ruby on Rails Hubo mucha gente Que no veía claro Seguir tirando Con Ruby on Rails Por ese motivo Y bueno Cada año Decía que lo iban A solventar Que lo iban a solucionar Que lo habían cambiado Que lo habían mejorado Pero eso Eso no Ni cambiaba Ni mejoraba Bueno Es el caso Del por qué Joseph Alim Que era uno De los grandes Colaboradores De Ruby on Rails Y de Ruby O sea Porque hizo muchas librerías E incluso Estuvo en el top 10 De la gente Que más Comits Hacía para Para Rails Se le ocurrió La idea De construir Un lenguaje Completamente diferente Que no tuviese Los problemas De Ruby Pero que Si tuviese Sus Vamos Sus Su fortaleza Que cuando te pusieras A programar en Ruby O en Elixir Que fue El lenguaje Este que creo Pues Resultase similar Que pudiese Tener un código Funcional Threadsafe Que era lo que Se pretendía Que escalase fácilmente Y poder crear Aplicaciones seguras Para backend Ahí Ahí el punto Se va a ser curioso Este Elixir Yo sé Una mierda De Elixir Yo no sé Nada de Elixir He visto código Y se parece a Ruby Tiene el def Y todo eso Pero Aquí lo que Le quería preguntarte Es ¿Elixir Corre encima De Erlang? ¿O cómo está Ese desmadre? No Ah Si Si te has seguido Por ejemplo La JVM La máquina virtual Si JVM Tiene Java Pero Si tú Haces el bytecode De Closure Para que sea El bytecode De JVM No necesitas Java Solo necesitas La La JVM Para ejecutar Tu código Y nada más Pues Erlang tiene algo similar Erlang tiene Una máquina virtual Que se llama BIM Y Tú únicamente Compilas El código Para que Ese bytecode Se ejecute En la máquina virtual Y Ya Lo tendría Entonces Elixir Lo que hizo Fue Crear el compilador Y compila Directamente Al bytecode De la máquina virtual De Erlang Así que Realmente No estás Utilizando Erlang Ya Ya estás Utilizando la tecnología Para correr O sea Directamente Por bytecode Ahora Aquí en este punto ¿Tú cómo llegaste Elixir? Un día andabas Nos dijiste A ver ¿Qué es esta cosa? Es que el nombre llama Llama la atención Sí Bueno Realmente Yo cuando empecé Con Erlang Elixir no existía Porque fue en 2009 Que teníamos O sea Empezamos a utilizar Erlang Porque lo necesitamos O sea Ya me había cansado De implementar A bajo nivel En C Todo lo que había Que implementar Vamos Para hacerte una idea Yo llegué A implementar Un sistema De sincronización Y comunicación Entre servidores O sea Una librería En PHP Para poder Sincronizar Códigos Hechos en PHP De servidores Entre un servidor Y otro Y poder compartir Información A modo de clúster Y cuando empiezas A ver Las complicaciones Que hay Los problemas Y demás Y eso Un amigo me dijo Oye Pero tú has visto El código de Illa Verde Que utiliza Erlang Que tiene todo esto Que me estás contando Y ya lo tiene hecho A nivel de lenguaje Y dije Ostras Pues habrá que darle Una prueba Una prueba a eso Entonces Tomamos Una semana Para probar Erlang A ver cómo funcionaba Cómo hacía todo Y realmente Es que simplemente Instalando Erlang Entrando Instancias Diferentes En nodos Le dices Que haga un ping Entre todos ellos Y ya todos los procesos Que levantas Se comunican Entre ellos Entre todos los nodos Y demás Todo lo que es La distribución Comunicación de procesos Y demás Está todo Hecho a bajo nivel Y claro Cuando tienes que utilizar Eso En tu trabajo A diario Pues dices Ostras Es que este sistema Ya lleva desde los años 80 Funcionando Funciona No tengo que hacer nada más Simplemente Encárgame De poner la lógica De negocio Sobre esto Y ya está Y claro Al principio Es lo que dices Vienes de lenguajes funcionales Porque yo ahí Programaba sobre todo En Ruby Python PHP C Ahora de repente Erlang O sea Mi primer lenguaje Funcional Porque claro En la universidad Estaban dando Scheme Pero no es lo mismo Ahí te pones Lo típico De los programas Que copias del libro Y si no le prestas Mucho más atención No haces más Y el único lenguaje Que quizás se salga Un poco Es SQL Que es declarativo Y se asemeja Un poco más A lo que es Un lenguaje funcional Es decir Si tú utilizas SQL Y te lanzas De repente A un lenguaje Como Erlang O Elixir Las listas de comprensión Por ejemplo Son consultas SQL Es decir Tú pones exactamente En la parte De la proyección La selección Y las condiciones Que es lo que quieres Extraer de la lista Y al final Estás construyendo Como SQL Dentro del código Entonces claro Entra En esa necesidad Y bueno Yo me tiré mucho tiempo Programando con Erlang Y de repente Pues el creador De Erlang Puso Una entrada En su blog De He estado probando Elixir En 2012 Que fue un año Después De la primera salida De la primera versión Y ya ahí Empieza A dar la curiosidad De que es Elixir Yo sabía Ruby Sabía Erlang Y empecé A echarle un vistazo A ver que es esto De Elixir Pero claro Al principio Es como las charlas Que hace Bruce Tate Que es uno de los escritores De Pragmatic Programmers Que hace muchos libros De Elixir Que siempre cuenta De yo le dije a mi editor Que utilizásemos Elixir Y el editor dice Bueno Y que framework HTTP Podemos usar Y dice Ninguno Nos lo creemos nosotros Y dice Bueno Y la conexión Para la base de datos Dice Nos la creamos nosotros Al principio Pues claro Aunque tiene una gran Interoperatividad Con Erlang Por lo que Al principio Tiraba mucho De las librerías Que estaban hechas En Erlang En Erlang Realmente no había Nada como un Framework Que pudiese utilizar Para hacer cosas Como Rubio en Reyes ¿No? Pero Vamos Como Jules y Valin Venían de Rubio en Reyes Pues ahí estuvieron Bastante rápidos Y crearon Algo parecido A Active Record Para la base de datos Algo parecido A Rise Que se llama El Phoenix Framework De eso también Tengo un libro Y Vamos Ya con esa base Ya realmente Tú Puedes descargar Elixir La máquina virtual De Erlang Hacerte con Un proyecto Directamente Con lo de Mix New Project Y te vas creando Todo lo que es Un proyecto Ya directamente Para web Con conexión A base de datos Y todo lo que necesites ¿No? Y ahí Tú ¿Cuáles Darías? ¿Qué son las O sea Personas ahorita Se están preguntando Que a mejor Le da curiosidad Aprender el Ixir Y el Ixir Tienes tú libros Bastantes libros Tienes de Ixir Y también de Erlang Y todo eso Los vamos a poner En primer comentario En primer comentario Está ahí fijado En la descripción Por si quieren ir a Comprarse uno Aprender Pero Sobre eso ¿Cuáles son las fortalezas Que tú ves en el Ixir? Una persona ¿Por qué aprendería el Ixir? Hombre Si A ver Normalmente Si tú tienes Una startup Que estás creando El código Y necesitas O sea La startup Es de De aplicación O sea De app Para el móvil ¿No? Y aparte tienes página web O si está centrada En la página web Inicialmente La mayoría De startups Tiran con algo fácil Bueno Recuerdo que en Córdoba Por ejemplo Muchas startups Empezaban con C Sharp Otras empezaban con Con PHP ¿No? Es lo más rápido Porque si sabes C Sharp Por la universidad Sabes Java Por la universidad O si sabes PHP Porque lo aprendiste En un bootcamp Realmente Es lo más rápido Para tirar Y empezar Y aprender Y una vez Que tu base De usuarios Crece Sube Yo normalmente Cuando fundé Mi empresa Me especialicé En dar soporte A esos Estados De De las empresas Que están En pleno crecimiento Ahora Ha llegado Al techo De la tecnología ¿No? Tiene que PHP No tira Entonces pues Llega un momento En el que tienes Que reelaborar Tu arquitectura Poner Quizás Gestión de colas Quitarlos Estados O sea Las sesiones Típicas De las máquinas Llevarlas a Redis O a otro Sistema externo Hacer los servidores Stateless Es decir La cantidad De Bueno Normalmente Eso Cuando tienes Una empresa Que quiere escalar Llega un momento En el que Incluso La base de datos Tiene un techo ¿No? Yo normalmente Siempre Lo estipule En base a Hay gente Que incluso Empieza Con SQLite No sé por qué Pero Les parece Que es lo más fácil Para empezar Porque no tienen Que instalar La base de datos En local O cualquier historia Y lo ves en producción Y dicen Pero ¿Qué haces Con SQLite? Entonces claro Ahí toca Hacer la migración MySQL Hay veces Que se queda corto La forma de utilizarlo No es la correcta Tiene muchas restricciones Si quieres escalar Con MySQL Y entonces Yo siempre propongo El cambio a Postgres ¿No? Si ya El almacén De datos Es muy específico Ya partir Pues esta parte Se queda en SQL Esta parte va A otro tipo De almacenamiento O sea Ir Revisando Cada una de las partes De la aplicación Incluso Extrayendo Pequeños servicios Fuera Para convertirlo A otra cosa Y Y claro En ese juego Pues Hay Otras cosas Que entran Como por ejemplo El CQRS Que se hizo Bastante popular Porque te da Otro enfoque En base a Bueno Pues todos son eventos Y entonces Tú tomas el evento En el agregador El agregador El que controla Que es lo que se hace Pasa el evento Una vez Que lo ha validado Ese evento Lo consumen Los proyectores Generan ya La información Para lectura Y Y bueno Eso en principio Cuando se utiliza bien Es genial Escala muy bien Pero claro Tiene aún más Complejidad La gente Que termina Utilizándolo Yo he llegado A ver Empresas Que realmente Tenían un buen Enfoque inicial Pero de repente Por acelerar Pues hace que El agregador Haga lectura De las proyecciones Y claro Las proyecciones No están preparadas Cuando el agregador Tiene que hacer La lectura De validación Entonces Si se tiene que esperar Al final Termina creando Un cuello de botella Impresionante Y claro Cuando a mí Me contratan Oye Revisa los Cuellos de botella Y empiezas a mirar Te echas la mano A la cabeza Y dices Que esto hay que Reescribirlo entero Y la parte De el Ixir Bueno El Ixir Y Erla Que da la posibilidad De tener un proceso En ejecución De forma constante Dentro de la máquina virtual Porque realmente Los procesos Son muy 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 baratos Es decir La cantidad de memoria La rapidez Con la que se instancia Es Bueno La unidad Base De programación Se podría decir Que en Erlan Es el proceso Entonces claro Si tú dices Yo tengo por ejemplo De diario Bueno Yo Yo tengo la web De libros Que la tengo hecha En el Ixir O sea Cada vez que alguien Entra Y le da Agrego un libro Al carrito Pues ese carrito Es un proceso Que se queda en ejecución En memoria Si Si la gente Se va de la web Y vuelve al rato La sesión sigue abierta Y el proceso Sigue todavía ahí Tiene un tiempo Estimado De unas 6 horas Entonces Si El proceso Sigue todavía esperando Que siga haciendo cosas con él Sigue esperando ahí Con El identificador De la sesión Y ahora Agregan más cosas Y al final dices Pues voy a comprar Entonces Eso está estipulado Como una máquina de estado En el que Al principio Pues está en el estado nuevo Cuando le dices Voy a pagar Pues espera A que llegue la Confirmación De la pasadera de pago Y cuando ya está pagado Activa Manda los eventos A todo De pues Ha habido una nueva compra Avisa MailChimp Para que lo anote En la lista de correo Avisa O sea Procesos ya específicos Que se encargan De leer Los eventos Y ese proceso Pues ya termina ¿No? Y entonces Pues en un momento Por ejemplo Sabes Yo tengo el panel De administración Hace un listado De todos los procesos Que hay en ejecución Y le va pidiendo Información De ¿Qué tienes tú? ¿Y qué tienes tú? ¿No? Y me da Por ejemplo La IP De la persona Que Que ha abierto Ese proceso Que tiene en el carro Y Y cuánto tiempo lleva abierto ¿No? Cuando lleva ya Un tiempo Que veo Que bueno Pues esto es un bot O tal Pues digo Para el proceso Y déjalo ¿No? Y tenéis los carros Pues claro Al principio Yo eso lo tenía programado Pues al estilo De que lo puedes hacer En PHP O cualquier otro sistema Que es Cada vez que llega algo A la base de datos ¿No? Sí Pero es que eso Es bastante costoso Pues si tú te fijas Cada vez que llega Un proceso Tiene que identificar Identificarse Llamar a la base de datos Reconstruir el punto En el que se quedó Tomar la información Para ver si El siguiente paso De lo siguiente Es correcto Y volver a fijar La información En la base de datos Entonces Al tener el proceso El proceso sabe En qué momento está O sea La información No se ha ido nunca De la memoria Cuando alguien dice Agrega este ítem Al carro Pues es directamente Un mensaje Que se mande a ese proceso Lo agrega en memoria Y no consulta Absolutamente nada De la base de datos En ese sentido Si tú tienes que manejar Una web Que tiene millones De peticiones Pues no es lo mismo Cargarlo todo O sea Delegar esa responsabilidad A la base de datos Que no crearte Un clúster Con a lo mejor Como tiene Demon War Que son los de Call of Duty Que tienen ahí Que tienen ahí Una granja Con Creo que eran 1024 servidores Que eran Creo que tienen Una foto en internet Que se ve Todos los ordenadores No utilizan servidores O sea Son ordenadores Como de sobremesa Y en una habitación Y en una habitación Ahí todos metidos Y conectados con red Espero que lo hayan cambiado Porque eso la verdad Que muy seguro No se ve Pero La primera plataforma De Call of Duty Estaba hecha con Erlan Y de esa forma Cientos milas De servidores Y cada persona Jugando un proceso Que se comunica Con el resto Y ahí lo tienen Y de manera Ya se ahorran Esos milisegundos Estras que van Un servidor externo Para la base de datos Tal cual La autentificación También Que a veces También es otro recurso externo Sobre todo Cuando instalas algo Ya para que lo manejen Que no quieres Hacer tú La seguridad Y Tú has manejado Bastantes lenguajes De programación ¿Tienes una idea De cuántos O número Creo que llegué A 35 Más o menos Nunca Por tu curiosidad Nunca Te metiste A Prologue O sea Cuando Entré en Erlan Me dijeron Este tiene exactamente La misma síntesis Que Prologue Y digo No No me hace falta Es decir O sea Erlan Me gusta Lo que es La máquina virtual Me gusta Cómo se construye El código Lo escueto Que queda todo Porque cuando vas Escribiendo Tiene pattern matching Tiene Ah recuerdo Que en un Radio Comentaste Que había Patter matching Que estaban metiendo En muchos lenguajes Realmente Viene de aquí Y mucha gente Se Le hace muy extraño Eso El pattern matching Sí Sí Pero es genial Porque cuando Tú llamas A una función O sea Tú imagina Que el polimorfismo No es solo Por el tipo de datos Sino por lo que contiene El dato además Es decir Si tú dices Pues esta función Solo si el valor Es 5 O sea No estás diciendo Solo que sea un entero Sino que también Tenga el valor 5 Para entrar en esa parte De código Y entonces Puedes hacer polimorfismo En base a El que vale 5 El que vale 6 El que vale 7 Y después incluso Tiene guardas Para decir Bueno Si el valor está Entre 1 y 1000 Genial eso O sea Poder evaluar también Hacer categorización Por medio de los valores Directamente O sea No tienes que hacer Ahí un ciclo Si tú vas a agruparlos acá Sino que Automáticamente Por la naturaleza Del lenguaje Y lenguajes esotéricos Te metiste una vez Lenguajes esotéricos Es que las personas No saben Muchas personas No saben qué es eso Por eso déjalo aclaro Porque es decir Este cabrón Ya está hablando De cosas de brujería Y todo Es que así se llama Lenguajes de programación Esotéricos Lenguajes de programación Que son muchas veces Para experimentar Para ir Hasta el límite De los lenguajes ¿Alguna vez Tú te metiste Al alguno Así por curiosidad? Brainfuck Pero realmente No Es decir Si intentas Hacer algo ahí En plan De un día Que no sé En lugar de hacer Un sudoku Quieres hacer eso Puedes hacerlo Pero para hacer Algo en plan De un proyecto O algo de código Que se vaya a quedar No Sí Es que al final Esos lenguajes de programación No son para eso Para llevar como el límite O salir de la caja De lo que ya conoces Y ver qué se puede hacer Porque lenguajes de programación De hecho Hasta en imágenes Haces píxeles Y así Con los píxeles Programas O hay lenguajes de programación Que nomás utilizas Tabulador y espacio Y así está Las líneas de código Todo O sea Es curioso Obviamente No es nada Que vas a utilizar Pero Lleva a los límites Las cosas que conocemos Y eso es lo interesante De eso Ahí No, adelante Ah Recuerdo que En un hackathon Spawnfest Que lo organizan Creo que Una comunidad argentina Pero realmente Está a nivel mundial Un compañero Un grupo de programadoras En Erland Nos juntamos Y claro Como en Erland Tienen los Parts Transformations Que tú escribes el código Y después puedes darle Ese código A una función Para que te lo cambie Entonces dijimos Bueno Y si transformamos Todo en emojis Es decir Que tú programas Con emojis Y ese emoji Se convierta En la función Tal Y entonces El código ese Sea válido Y tenemos Una librería Para Erland Que te permite Programar Con emojis Y es que sí O sea prácticamente Estás utilizando Mucho de lo que Es la base De la programación Funcional Que es un símbolo O sea Meterte a una abstracción Este emoji Significa todo esto Y es muy Meterte a Lo que las personas Ya tienen Muy enterrado En la cabeza ¿Ves un emoji De un Disquete Y dices Ah Esto guarda O sea Ya sabes directamente Que hace un proceso De guardar O sea Curioso Curioso Hace los emojis Y ese es el punto De los lenguajes esotéricos Pero Ahora que Tú también Vamos a poner Los libros En los comentarios De también La historia De lenguajes De programación Ahí Obviamente Quiero adentrarme En un poco De la historia ¿Cuál crees Que sea En tu perspectiva El hecho Clave Que nos llevó A estar Donde estamos En la programación O que nos llevó A estar Donde estamos En la computación Mejor dicho El hecho histórico Que fue clave ¿Cuál crees Que fue Que Bueno la verdad Es que se nos vende Muy Muy O bueno Mucho La idea De que Lovelace Y Babbage Hicieron una O sea Una gran hazaña Pero realmente O sea Tengo un libro Por ahí De la biografía De Grace Hopper En el que Howard Eiken Que es Otro grande De Ah Él decía Que Tenía una fábrica De números Pues creó Un computador Y Y Durante la segunda Guerra mundial Estuvo haciendo Tablas de balística Y todo lo que Necesitaba El ejército Realmente Se introdujo En el ejército Como No sé si era Coronel O comandante Y Y Estuvo dirigiendo Durante la segunda Guerra mundial Un departamento Donde estuvo Grace Hopper También Programando En la universidad De Harvard Y Recuerdo Que En esa biografía Hay un momento En el que Aiken Le dice A Grace Hopper Escribe un libro Así De buenas primeras ¿No? Grace Hopper Pero un libro ¿De qué? Dice Pues de los avances De la computación En el que pongas A Ada Lovelace Y Charles Babbage Y después La historia De cómo nosotros Hemos revolucionado La computación Es decir Hicieron el símil Como que Grace Hopper Y Aiken Eran La Ada Lovelace Y el Charles Babbage De esa época Y Casi que Resucitaron Su Su imagen Es decir Porque en ese momento Realmente La computación Había tirado Por otra parte Las máquinas Eran principalmente Calculadoras IBM fabricaba Tarjetas perforadas Y otra serie de historias Pero se utilizaban Principalmente Como calculadoras Enormes Y entonces Howard Aiken Tomando la idea Otra vez De volver a la Máquina analítica Inicial De Babbage Que nunca se construyó Él terminó Construyéndolas Y empezó A utilizarlas Y entonces Hizo el primer Symposium O conferencia En el que Mostraba El hardware El hardware Mark 1 Y el hardware Mark 2 Que eran los computadores Que él había creado Y empezaba A dar La visión De cómo era La computación Cómo podía Beneficiar A los matemáticos Cómo podía Utilizarse Para hacer cálculos Programas Y a partir de ahí Pues yo creo Que ese fue Ese Symposium Esa conferencia Fue casi como El punto de partida De crear Esa necesidad De A los A los que se dedicaban Un poco a la computación Pero solo calculadoras Para decir Tenemos que hacer Proyecto Si Ya tenemos que hacer Que esto sea Reprogramable Porque todo era Como enfocado Lo vemos ahorita Con la inteligencia artificial Que está enfocada A un A un propósito O sea Que está hecha La inteligencia artificial De Tesla Está hecha sobre esto La chat Que está hecha Para el análisis Del lenguaje Pero está enfocado A un propósito Hacer que No esté Orientado a un propósito Puedas tú darle El propósito Creo que vamos Para allá Ese punto clave Ahora Me gusta hablar De este tipo De temas Porque son de esos temas Que suenan Las personas Nunca se adentran mucho Pero yo creo que Si tú eres Estás adentrado En cuanto a la Programación Adentrarte a Temas De cómo nacieron Las cosas Por lo tanto Mencionas a Haskell Curry Y me Me sale con una risa Porque muchas personas Piensan que el concepto De currificación Viene del curry De la comida Cuando viene El apellido De Haskell Curry O sea Ese tipo de cositas Que son muy interesantes Y vas entrando Al trasfondo De las cosas Y yo creo que Por eso Ese tipo de libros Como el que tú has escrito Son interesantes Por eso Porque te adentra Que hay muchísimo Trabajo en ese libro Te has puesto a ¿Cuánto duras Escribir ese libro? Uff Tardé Un poco más Casi dos años En escribirlo Incluso La gente esperaba Que en diciembre Tuviese el segundo Y digo No me da la vida O sea Hay mucho Porque en el libro Intento No solo mostrar El lenguaje Porque Si solo quieres ver La información Del lenguaje Te vas a Wikipedia Y ahí tienes información Yo lo que quería rescatar Un poco Era Cómo pensaban Esos programadores En esa época El qué fue Lo que les motivó A crear Esos lenguajes Y cómo era La relación Incluso entre ellos Porque había Varias disputas Entre Alan Perlis John Bacchus Grace Hopper Unos se metían Con otros Había muchas pullas ¿No? Había Por ejemplo Fortran Tardó Creo que fueron Entre dos y tres años En completarse En completarse Pero claro Bacchus en ese momento No quería hacer un lenguaje O un compilador Quería hacer algo Que no pudiese rivalizar O sea Que un programador De ensamblador No pudiese rivalizar Con su lenguaje Es decir Que el resultado Del programar En Fortran Y el resultado Del programar En ensamblador A nivel de rendimiento Fuese el mismo Y estuvieron enfocados Y estudiando La forma de traducir Esos códigos De Fortran A la máquina Para obtener eso Es decir Que el rendimiento Obtenido Al programar En Fortran Sea igual Que el de El mejor programador De ensamblador Y claro Como tú no vas a tener Siempre a los mejores Programadores de ensamblador Pues al final Te conviene tener Fortran Y claro Creo que fue Alan Perlis Que fue uno de los Otros creadores De lenguajes Que en una conferencia Le dijo Bueno Dice Fortran Dice No sé Por qué están Tardando tanto Dice Cuando yo A un alumno De posgrado Le he dado Tres meses Y me ha hecho Un compilador Les tiro La puya Ahí De eso De estáis tardando Demasiado En hacer algo Que es Tremendamente simple Claro Ya cuando lo presentaron Y vieron Callaron muchas bocas Y siguen callándolas Porque por algo Sigue utilizando Fortran En algunas áreas O sea A pesar de las personas A veces desconocen eso Fortran sigue siendo utilizado Y ya saben Lo que es extraño Y raro Y que mucho Y poca información Hay bien pagado Así que Si quieren adentrar A Fortran Es el Cobol De los años 50 Y Top 3 Personajes históricos Obviamente Ciencias Computacionales Me había preparado Aquí Un acto A Grace Hopper Grace Hopper Genial Grace Hopper Yo creo que Es decir Ella no era solo Matemática y programadora Sino que Facilitó Porque Una de sus grandes hazañas Fue crear compiladores Para gente Que no era ni matemática Ni programadora O sea Crear lenguajes como Cobol Y demás Intentó Aproximar la informática A gente Que no era En esos momentos Considerado programador Ya bueno Cobol Hoy en día No sé Qué tan fácil Se pueda catalogar Es que es Otras épocas Segundo Segundo Tengo aquí A Edgar Deistra Ah Deistra Un revolucionario Y no darles Nalgadas A todos No darles Nalgadas Sí Bueno Yo creo que Casi como la mayoría De neerlandeses No tienen pelo En la lengua Y al final Decía lo que pensaba Sin filtro Directamente Y creo que Es uno de los Únicos Programadoras Que incluso En los Los últimos O sea Sus últimos Procesos Sus últimos Procesos creativos Y demás Cuando hacía Los códigos Y demás Rechazó Utilizar computadores Es decir Él lo hacía Todo en papel Máquina de escribir Y Y era por la idea De que cuando Tú tienes O sea Tú vas directamente A Como podemos hacer Nosotros hoy en día De ir directamente Al ordenador Empieza a escribir Código Y Normalmente Cuando estás intentando Resolver un problema Tienes una cantidad De carga cognitiva Sobre ese problema Y Cuando vas resolviéndolo Vas adentrándote Pues va Acumulando un poco más Para clarificar Cómo resolver ese problema Cómo lo vas Afrontando Y Y Y el problema Que él veía Con la Con los computadores Sobre todo Con las Interfaces Tipo Lisp Que directamente Escribía los comandos Y te decía La respuesta Y podías seguir A partir de ahí La interactividad Esa decía Que mataba Un poco El La La carga cognitiva Porque te daba Demasiado rápido La respuesta Entonces Te distraía De realmente El análisis Del problema Y llegar a la solución Es decir El ciclo este De prueba Ensayo Error Él lo veía Como un error O sea Un mal enfoque A la hora De implementar Un código Un programa Porque Decía que Aparte de Atrofiar un poco La carga cognitiva O sea La capacidad cognitiva De la persona Que decía Por ejemplo Que los que programaban En Basic Por eso mismo ¿No? Tú en Basic Iba escribiendo Línea a línea Y te iba dando Resultados Se les atrofiaba La cabeza De forma irreversible Y eso Pero tenía su sentido En que claro Si tú te encierras Un poco En intentar Resolver el problema Sin lanzar Líneas de código Inmediatamente Sino únicamente Dándole vueltas Poniéndolo En blanco y negro ¿No? Analizando un poco El que es lo que Quieras hacer Cómo lo vas a hacer Si realmente Todas las áreas De tu problema Están resuelvas Y se incluyen Al final Puede llegar A una solución Mejor que si Te lanzas A tirar código Creando deuda técnica Que después Te da pereza Limpiar ¿No? O pagar Y el último Lo tengo un poco Más complicado Pero bueno Como estuve Bueno y aún Sigo programando En C Vamos a decir Dennis Ritchie Ah De Ritchie El grado de fe Que se me pilla Todavía en los años 70 Por lo cual Tardaré en escribir Sobre él Dennis Ritchie Pero Yo creo que ese es un punto clave En la historia de la computación Si quitas a Dennis Ritchie De la ecuación Yo creo que También hasta sistemas operativos O sea Si fuera una historia muy distinta Pero si Yo también considero a Dennis Ritchie Una persona clave En la ciencia computacional Y esas tarjetitas ¿Dónde son? Las sacaste Ah Esto de Una conferencia en España Que regalaron Ah que genial Regalaron Una baraja de cartas Del genio de la informática Dije Si Y En cuanto a Quiero hablar un poquito más De temas computacionales Y a temas filosóficos ¿Tú crees que Ahora mismo Con Ya sabemos que el tema De la inteligencia artificial Está sonando por todos lados ¿No? Está sonando Ay que inteligencia artificial Chat GPT La de inteligencia artificial En videojuegos Y Y a veces muchas personas Sobre todo las personas Que no son afines a la tecnología No saben que esa inteligencia artificial Es inteligencia artificial débil Está enfocada a un concepto De un propósito ¿No? Creada para esto Y para esto otro Pero no es una inteligencia artificial Que pueda aprender Cosas que no fue Hecha para O sea Para otro propósito ¿Tú crees que con la computación Como la conocemos ahorita La computación clásica La computación que conocemos Hoy en día La programación que utilizamos ¿Crees que es suficiente Para poder lograr Una inteligencia artificial fuerte La cual se equipare A una inteligencia humana? Bueno, yo creo que Bueno, lo primero Yo pienso que la mayoría de gente Confunde inteligencia con conciencia Y que realmente no es lo mismo O sea, si tú miras La definición de inteligencia Es la capacidad De resolver problemas En el menor tiempo posible Entonces Realmente De forma O sea, fuerza bruta Tú le dices A un ordenador Que necesita Una solución Para un problema Y le da la capacidad De movimiento Y empieza a probar De fuerza bruta Todo lo posible Y al final Saca el problema Bueno Es poco inteligente Porque tardaría demasiado La capacidad De la inteligencia artificial A día de hoy Es que Va almacenando Un aprendizaje Es decir Los caminos Que no salen bien Para saber Qué posibilidades hay Con los caminos Que sí salen bien Entonces Cuando aplicas Muchas veces El mismo Bueno El mismo aprendizaje Hecho Al mismo problema O problemas similares Es lo que tú decías ¿No? Se aplica A cosas muy específicas Entrenamientos Que se hace Como por ejemplo La conducción automática O volar drones O sea Cuando tienes Ese tipo de problemas Y vas acumulando Aprendizaje Y se lo vas poniendo A esa máquina Al final No deja de ser Un algoritmo Cuyos datos de entrada Son todo ese aprendizaje Que ha tomado Y cuando Necesitas tomar Una decisión Pues acude A esa base De conocimiento Para ver Cuál es la más probable Finalmente Es todo estadística Sí De hecho Me vino a la mente Me gustó La palabra Que se hace La fuerza bruta Y es como La definición También de las Metaurísticas De decir Utilizamos fuerza bruta Para encontrar El camino más corto No lo conozco Tú ponte a hacer Distintas opciones O las Los algoritmos De hormiga Que prácticamente Me van a dar Las hormigas Y todas Te van a ir A la mierda No van a encontrar Nada Pero en un punto Va a haber una Que va a encontrar El propósito Y va a tirar El camino El camino óptimo Y las siguientes Van a hacer Como alteraciones De ese camino Pero el punto Es que es eso Como fuerza bruta Al final de cuentas Y como el procesamiento Es muy rápido La ejecución Es muy rápida En la computación En comparación A un humano Que estás mandando Humanos a caminar Pues lo vemos Como algo mágico Y eso lo almacenas Y pues ya Parece como que piensas Y pues no No, realmente No es nada rápido Porque si tienes en cuenta Todo el aprendizaje Que ha tenido que hacer El algoritmo Para ajustar los pesos De la red neuronal Hasta que te da los resultados Precisos O sea Si eso lo tuvieses Que hacer cada vez Y no almacenarse Los pesos Cada respuesta Tomaría horas Sí, sí, sí Sí, nada La ventaja Que tienes que ir a pusieron A entrenar eso Por mucho tiempo Y eso es costoso O sea A nivel de energía Es muy costoso Y esa es otra De las consecuencias Que atrae El inteligente artificial Y ahora En el aspecto De computadoras Como las conocemos Hoy en día ¿Tú crees que Estas computadoras Puedan Ser capaces De hacer Mini universos Simular universitos Así como Tener Tener como La capacidad De poder meter Estamos viendo En inteligencia artificial La capacidad Que tiene Para hacer tantas Ejecuciones O almacenar El aprendizaje ¿Tú crees que Llega el punto Que nosotros Con la computación clásica Podamos hacer Simulación de universos Quizá no al 100% Pero sí Para adentrarnos A entender más En dónde vivimos Por ejemplo Bueno, de hecho Con los videojuegos Ya se está haciendo Un poco, ¿no? Cuando entras En un videojuego Hay muchos de ellos Que te da la sensación De estar ya dentro De un micro universo Y si realmente Final Y finalmente Le ponen a dos NPCs Un poco más De inteligencia artificial En lugar de algoritmias Llegará un momento En el que Cada videojuego Será casi como Un micromundo Pero de todas formas Nuestro mundo Es excesivamente complejo Yo me baso siempre En la medición Del tiempo Hasta que No me diga Una compañía De cuándo Va a llover Y me lo diga De forma exacta No creo yo Que esto esté Lo suficientemente avanzado Y ahorita Me acordé De una De lo que Se es que Ve mucha grilla Entre personajes Históricos Y ahorita Por ejemplo Roger Penrose Roger Penrose Es un matemático Que escribió Un libro Llamadamente No al emperador Hizo enojar A John McCarthy Ese libro Y se pelearon Ahí por los años 90 De hecho Si tú buscas Esa pelea John McCarthy Le dijo Que era un estúpido Roger Penrose Porque todo lo que Decían en ese libro Era una blasfemia Porque John McCarthy Defendía la inteligencia artificial Y Roger Penrose Decía que con la capacidad Que tenían las computadoras No era posible Hacer la inteligencia artificial Entonces Se pelearon Pero eso ya fue Hace 30 años Son cositas que Está me vino a la mente Y si lo buscas en internet El artículo está ahí Con la fecha 1990 1991 Pero son Estas personas También se pelean Y me da risa Pues porque dices ¿Cómo unas personas Tan inteligentes Andan peleando? Se pelean Tal y cual Y Sí, adelante No, sí Vale Yo creo que no es solo O sea La inteligencia De una persona Dentro de un campo concreto Puede ser enorme ¿No? Pero realmente Que una persona Sea inteligente No quiere decir Que sepa de todo Ahí tienes Por ejemplo Stephen Hawking Cuando decía Cosas de la inteligencia artificial Que decía Mucha idea no tiene El pobre hombre Y tenía el típico Defecto Que tiene la mayoría de gente Cuando la escucha Hablando de inteligencia artificial Que dice Bueno, es que los ordenadores Tomarán conciencia De sí mismos Y dice A menos que alguien Lo programe No lo creo O sea A día de hoy Lo único que hace Una inteligencia artificial Es básicamente Tomar un input Y generar un output Y mientras ese algoritmo No cambie Ya es que ni siquiera Pueden ejecutar comandos A menos que le metas Un plugin específico Que sepa Cómo ejecutar comandos Y si ese plugin No puede hacer Todos los comandos De repente Pues aunque la inteligencia artificial Le diga Que ejecutes esto Y el otro diga Pues es que no sé No es Realmente Está muy limitada En ese sentido No tiene la capacidad De autocrear Parte de sí misma Pues incluso Aunque sabe Escribir código Ese código No lo ejecuta Y muchas veces Cuando le dices Que ejecute código En frío Es decir Nosotros le hicimos La prueba Decidamos un algoritmo Que haga esto Y te da el código Y dices Si te doy Estos datos de entrada ¿Qué datos de salida Darías? Y te lo da mal Sí Y es eso ¿No? Como al final Necesita una base De conocimiento Con la cual fue entrenada Pues en el caso De ChatGPT A mí se me ocurrió Hacer experimentos También curiosos Yo le decía Créame un lenguaje De programación El cual se base Solamente Del 1 al 9 No me digas Otro carácter Y empieza a crear Ahí según Sus cosas Y no tiene No tiene sentido Lo que crea Pues pero Al final Es otra de las cosas ¿No? Te tiene que dar Una salida O sea Al final de cuentas Siempre busca Darte un resultado A pesar de que te mienta O sea Pero La inteligencia artificial No sabe que te miente Su propósito Es darte un resultado O sea Y ya está Y te va a dar El mejor resultado Que encuentras Es Ese es el punto Que a veces las personas No entienden Que al final Es un conjunto De if Que ya están ahí Calibrados Al final de cuentas Y no hay mucho Más allá de magia Pues Ahora Estamos en En una época Que se habla mucho De horror Y tu trayectoria Debes tener historias De horror Que te han pasado En cuanto Profesionalmente ¿No? ¿Puedes contar alguna? Que puedas Claro Sí, sí Bueno Recuerdo una O sea Porque Yo empecé Mi carrera Programando en España Y Bueno España Como me decían Siempre Es un país Muy Temperamental ¿No? La mayoría de gente Cuando algo no funciona O hay una crítica O sea Todo se toma Demasiado Personal ¿No? Incluso cuando En el trabajo Que Debería de tomarte Las críticas O el trabajo Que Cuando alguien Te lo critica Y además Que Que No es una Afrenta O algo Contra ti Sino que Es algo Contra Algo que has Hecho Y Debes de tomar La crítica Como algo Constructivo Y para Mejorar ¿No? Pues Realmente O sea Partiendo De ese Escenario Yo me fui En 2014 A trabajar A Finlandia Bueno Es Uno de los países Nórdicos Que está en el norte De Europa ¿No? El clima Pues date cuenta De que yo vivo En el sur O sea Yo vivía En el sur De España Que es un clima Casi desértico Cerca del Está muy cerca El desierto del Sáhara Y casi casi Que tenemos O sea Unos veranos De cincuenta y tantos grados Y unos inviernos Así ligeros ¿No? Y voy de repente En enero A Finlandia Con temperaturas De menos Veinticinco grados La primera vez Que tenía que Abrigarme Tanto Y además Y allí Bueno Aparte del clima La forma De ser De la gente Me topé Que Mi primera tarea Era intentar Hacer que Su sistema Pues escalase ¿No? Y O sea Yo vi que Estaban utilizando Una base de datos De MySQL Con una tabla Que tenía Creo que eran 10 gigas De tamaño Y dijimos Bueno Vamos a refactorizar Esto Vamos a hacer Un script Que lo copie Lo cambie Y lo vuelva A introducir En las tablas Ya un poco más Fraccionado Y que tira mejor ¿No? Pues no se me ocurrió Contar Cuánto tiempo Iba a tardar Eso Y Vamos Dejé la plataforma Tirada O sea Haciendo esa tarea Prácticamente Dos días O sea Yo ahí diciendo Hostia Me quedo aquí La noche Para intentar Hacer el andro Y demás Y salió el CEO De la compañía No, no Dice Tú te vas a casa Descansas Cena Estás con la familia Dice Y mañana por la mañana Después de una ducha Y fresco Vienes y continúas Y yo Bueno Salí dándole vuelta Mientras iba en el autobús A casa De hostia De Diez la bronca Que me va a caer mañana Cuando esto siga todavía caído Y bueno Al final Pues la tarde Ese mismo día Ya El segundo día ¿No? Ya conseguimos que todo Funcionase Volviese Y nos llamaron A toda la reunión O sea Toda la empresa Allí en la sala de reuniones Era una startup Creo que 25 personas En total Nos pusimos allí Y yo ahí En plan La bronca Que me va a caer O sea Me hicieron salir Para explicar Pues Cuál ha sido el problema Qué fue lo que hiciste Cómo lo solventaste Tenemos algún plan Para que esto No vuelva a pasar Y demás Y cuando terminé El CEO se levantó Y dice Aplaudí Todo aplaudí Digo Aplausos Digo No, no Aquí estamos todos Por la empresa Y si hay un problema Pues Se va revisando Se asumen las consecuencias Se prepara Para que la siguiente vez No pase Y Y se intenta motivar A la gente ¿No? O sea Son formas De verlo Completamente diferentes Y bueno Pero no deja Que tuvieras un estrés De mierda ¿No? Todo ese tiempo Te fuiste a Bueno ya Hombre Con la idea De me van a echar La bronca Me van a echar de aquí Y cosas así Pues sí Te queda ahí El estrés He venido Y me van a echar De Finlandia A los dos meses Ahora A su clima Desértico Vámonos De nuevo Y bueno En 2016 Se me ocurrió La idea De ir a Inglaterra A trabajar Un año Para una filial De Mastercard Y ahí utilizaban Airland Para hacer Las transferencias Bancarias La conexión Entre bancos Del sistema bancario Inglés Que lo lleva Esta compañía Y hoy Bueno yo recuerdo Que Este sería Historia de terror Porque Yo no sé por qué La mayoría De grandes compañías En las que he caído Tipo Cisco Mastercard Y demás Tienen una mentalidad Y una forma de trabajar Que dice No sé No No es como cuando Estás en una startup Que es todo Un poco más cercano Y un poco más flexible Y en este caso Por ejemplo Yo recuerdo Que había Bastante gente Contratada Subcontratada De distintas nacionalidades Distintas empresas Allí todos Haciendo el mismo proyecto Nuestro proyecto Era intentar Conectar mejor PayPal A la red de bancos Ingleses Y recuerdo Eso De Que a mí me dijeron Pues Tenemos la conexión De la parte De back office Al sistema Que no funciona bien Échale un vistazo Y claro Yo abro aquello Y veo Un montón de código Por todos lados O sea El mayor código Ravioli Que he visto en mi vida Ravioli Todo ahí En pequeños trozos Desperdigados Por distintas aplicaciones Y pensé Digo Esto es Lo típico que haría En En Java Pero En Erland No queda tan bien ¿No? Cuando cambias de lenguaje Siempre tienes que intentar Ver Cómo programaría Una persona En este lenguaje ¿No? Cada lenguaje Tiene su forma De hacer las cosas Y recuerdo eso De Empecé a Modificar el código De la forma Que yo consideraba Que Era más A la erla ¿No? De que Todo mejor organizado Esto aquí La jerarquía De procesos Con sus supervisores Para que Se instancien bien O sea Hicimos las pruebas Todo correcto Y al principio Cuando lo pusieron En producción Pues hubo un par De fallos Llegó Uno de los chicos Que no sé por qué Se atravesó ahí Que yo estuviese tocando Ese código Cuando él lo había hecho Genial Ah ya El ego No No le cayó bien Entonces Pues a partir de ahí Ostras O sea Esta refactorización Ha sido Dolorosa Sí Pero es que al final El código legado Es caótico ¿No? Pero vamos El problema vino Cuando O sea A mí ya me destinaron A la parte De que conectaba Con IBM En Q-Series Lo tenían como Sistema de gestión De cola Pero claro Ahí no hay Librería Erland Y prácticamente No hay librería En casi ningún lenguaje Cuando tú Quieres conectar Con eso Como propietario Tienes que hacer La implementación En C Y se inyecta Dentro del lenguaje Es decir Si tuviese que hacerlo En Python Pues te creas La librería O sea Un plugin O una librería Que utilice código en C Y la utilizas ¿No? Y entonces Erland te permite Programar con código en C E inyectarlo De forma nativa Para tener tus funciones Tus drivers Y tus cosas Corriendo ahí Entonces pues Yo me puse Y digo Bueno Hago la parte del driver La implementación Para IBM Q-Series Y lo conecto aquí Ellos ya lo tenían iniciado Yo simplemente Terminé el código Y le hice las pruebas Con Bueno Como utilizaban Solaris Pues aprovechamos El D-Trace Para coger información Del sistema Y sabes que No teníamos leaks De memoria Y que todo Se hacía bien Y entonces Pues al final Tuve la idea De refactorizar La parte Que quedaba Por encima De Erland Pero vi que era Del otro chico Y dije No Y esta vez Esta vez No lo tocó Y recuerdo Que cuando lo pusieron En producción Llegó el arquitecto Junto con el líder De equipo Y allá a mi mesa Y dijeron Oye Esto no funciona Por el código Enero Que has cambiado Porque la parte De ser Hemos probado Que funciona Pero el código De Erland No funciona Bien Esto lo has cambiado No tenías Que haberlo cambiado Porque es parte De la arquitectura Que ha hecho El arquitecto Que tal Me quedé Pero Pero que pasa Digo Yo hice la propuesta De cambio Pero no hice Ningún cambio Ahí Y claro Ahí Pues me salvó Un poco El git plane ¿No? Entré En la pantalla Dije Espérate un momento Hicimos el git plane Digo ¿Qué parte En la que dejas Que falla? Dice Tal fichero En estas líneas Lo vemos Y digo Esto nos ha tocado En cuatro años No era ni siquiera Que se había movido ¿No? Sí Pero vamos Por eso hay otras cosas Al final Al siguiente mes Eché mi carta De renuncia Y me fui Sí Esas peleitas De egos De programadores De que llega De que Se sienten Como que Los estás De alguna manera Menospreciando Por moverle a su código Es como algo muy común En esta industria Al final de cuentas Yo creo que tienes que ser Un poco más Humilde En el aspecto De que si Preguntar Si Ah ok Está mejorando mi código Puedo aprenderle algo Más que sentirte atacado Yo creo Eso puede servir más Y bueno Manuel ¿Qué sigue para ti? Estás por escribir un nuevo libro Tienes un canal de YouTube No lo mencionamos Pero tienes un canal de YouTube Lo vamos a dejar en el primer comentario ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en ese canal? Bueno Tengo dos Uno que es el de los libros Pero Buah No lo tengo desde hace tiempo Por lo cual Tengo intención de retomarlo en un futuro Pero estoy a full ahora Con Uno que lo llamamos Programando otra historia Que intentamos Ese no de forma cronológica ¿No? Porque los libros Si va de forma cronológica Y lo que no entre dentro de la década Pues queda fuera Ahí vamos Vamos cambiando un poco A veces El primer vídeo fue de Adalob Blaze Este último fue de Erlan Hay otro de De Go Con el tema de concurrencia Y además Y Vamos variando un poco ¿No? Vamos cambiando un poco Y pues bueno Quiero agradecerte que has venido Yo creo que no va a ser la única vez Porque hay muchos temas Que podemos hablar Saben mucho Y entonces Hay muchas cosas Que podemos hablar Y eso es de más interesante Las personas Que les haya gustado este podcast Bueno ya saben Pulgar arriba Suscripción Y todo eso Las redes de Manuel Ahí están Ahí abajo Sus canales de YouTube ¿Quieres adquirir Algunos de sus libros? Pues ahí va a estar En la descripción En el enlace Si estás en Spotify También puedes ver todo eso Le das click Ahí le buscas Sé mañoso Búscale No, no, no Se puede ver todo eso también Y bueno Manuel Muchas gracias Por haber aceptado la invitación Mucho gusto Y al que no le gustó Pues ya se jodió Porque ya lo vio todo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!